Perfecto muchachos, ustedes dirán, ¿sigues con este juego? Pues evidentemente sí, así que si lo empezamos pues lo terminamos muchachos, vamos a ver si de pronto, ¿sigue esto prendido? Sí, efectivamente sigue prendido, entonces quiero salir de acá, ah, el E3, ya listo, eh, chip, bien, vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando, vamos a intentar que esta vez nos vaya un poquito mejor que la anterior, ya que entendemos un poco mejor pues cómo funciona el juego, vale, eh, ¿por dónde era, perdón? Aquí, listas, por aquí, Tenemos ahí militares a la derecha Y para arriba Es un pequeño corte Perfecto, continuamos, continuamos, ya, es donde parece un pequeño corte, estaba revisando una cosilla que creí que se había parado la grabación, pero Perfecto ¿Verdad que te quitas entonces, guapas, y no me vas a dejar subir? Eh, ya La, la inteligencia artificial, muchachos, nunca podemos confiar en ella Uf, perfecto, a ver, ¿qué nos encontramos por aquí? La base secreta de las luciérnagas Que al parecer las luciérnagas están teniendo más bajas que, que victorias, más derrotas que victorias, vaya Y ya está, a ver, vamos por aquí Bien Bien Tenemos más chapitas, más lo que sea Ven, guapa, te ayudo Estás un poquito herida, te voy a decirlo Perfecto De maravilla Listo, a ver, seguimos por aquí Eh, estaba corriendo solo, no es que sea tonto A ver, pero si mi estilo es el sigilo Hay que llegar a esa puerta ¿A cuál puerta? Listo No pasa nada En mi llaman el sigiloso O el silijoso A ver Para, para, para Estaría bien poder caminar más rápido, están lo agachado Listo, va para esa En pocas palabras, que flanquee Ah, ok Sí vi algo para coger y yo dije, pero qué Que sea vida Y no, era un ladrillo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Relaje el cuello Que así es más Menos Menos doloroso Perfecto Tenemos aquí cositas Loot, loot Y listo A ver Voy a llevar el ladrillo Ay, me asustó Vierta pendeja Eh A ver A ver Qué pasa ¿Se maría que lo está viendo alguien? Parece que no Tranquilidad Total para el arquero ¿Cómo va a matar a alguien? Bien, tenemos aquí a tres personas A tres maleantes Vamos a pensar Con cabeza fría No sé si haya loot por aquí Espero y supongo que no Vamos a hacer una limpieza rápida De loot No parece No parece haber nada No, nada, 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 nada Volvemos Triquity Agachadas, niñas Agachadas Perfecto No quería gastar balas, muchachos Qué pena Si a veces apuro un poco de más Pero Así soy yo Eso Háganle ustedes solas ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí A ver, Marlene Aquí deberían haber armas Lo sé yo Que trafico con armas A ver qué va a hacer Perfecto Get out Es bienvenido Si alguien sale al exterior Sin autorización Será arrestado Y procesado ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré Atención A comenzar un toque de queda A ver Estamos viendo A ver qué nos Que nos piden Que Que pase Que sacamos de la ciudad Pero queremos nosotros Asegurarnos De que tienen las armas ¿No? De que tienen nuestras armas Como Pago por el Pago por el favorcito Vaya Vamos Levanta Aléjate de ella Suéltala Los reclutáis un poco jóvenes ¿No? No es de los nuestros Mierda ¿Qué ha pasado? Tranquila Tienes solución He conseguido ayuda Pero no puedo ir contigo Pues yo me quedo Eli No vamos a tener Otra oportunidad ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas Os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregarla Volved Y las armas son vuestras El doble De lo que me vendió Robert Hablando de eso ¿Dónde están? En nuestro campamento No vamos a sacar nada Hasta que las veamos Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar A esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide No creo que sea Elis ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que si lo necesitaba Podía confiar en él Antes o después de que dejara Tu grupo para militar También te dejó a ti Era un buen hombre Mira Llévala al túnel del norte Y esperadme ahí Dios santo Solo es mercancía Joel Basta de cháchara Todo irá bien Ve con él No tardes Y tú No te alejes Vamos Perfecto Muchachos Entonces vamos a continuar Tenemos aquí el paquete El paquete es la niña esta Eli Hola Eli ¿Cómo estás? Y Pues nada Vamos a ir avanzando Lenta Y concisamente Que supuestamente Las luciérnagas Nos van a estar esperando Fuera de Pues de esta zona Así me gusta Ese parece el camino principal Aunque no estoy seguro Debo ver aquí A ver si hay otro camino Ah no Si ese es el camino principal Sin más O sea Asegurarnos de que no nos dejemos Nada por aquí Perfecto O sea Hemos dejado Una chapita Un colgandejo Y ya No parece que haya mucho más Continuamos Sin mayor problema Supongo que esas serán Luciérnagas Que están siendo buscadas Por la ley Por la justicia Para hacerles pagar Por ponerse En contra de ellos ¿Cómo sabes que se pusieron En contra de ellos? Pues es lo que parece ¿No? Como que es un grupo Paramilitar Vamos a elegir Que no te vean ¿Aló? ¿Hay alguien por aquí? ¿A dónde vamos? Ahí arriba Eso nos llevará Al túnel norte Ok Aquí está Solucionado Muchachos Solucionado El dilema A ver Vamos a sacar a esta niña De la ciudad Rápidamente Para tener que descartarnos Y poder seguir Con nuestra vida Tal cual era Ah bueno Esto está vacío ¿Has traficado con niñas? No Es la primera Entonces ¿Qué hay entre Marlene y tú? No lo sé Somos amigas Supongo Amigas ¿Eh? Eres amiga De la líder De los Luciérnagas ¿Qué tienes? ¿12 años? Conocí a mi madre Y ha estado cuidando de mí Y tengo 14 Aunque eso no tenga nada Que ver con nada ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho Mucho tiempo Así que en vez de quedarte En el colegio Decidiste huir Y unirte a los Luciérnagas ¿No? Mira No voy a decirte Por qué estás traficando conmigo Si es eso A lo que quieres llegar ¿Quieres saber Qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué A decir verdad Me importa una mierda Lo que hagas Vale Genial Bien Es tan grosero Joel Pero por Dios Estás hablando con una niña De 12 años Y un poquito de calma Digo de 14 Desecho Desecho Tienes roto el reloj Es el reloj que le regaló la hija Obviamente no lo va a botar Por más de que esté roto Hablas en sueños O odio las pesadillas Sí Sí Y yo ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca Del exterior Qué oscuro está No puede ser peor fuera ¿Verdad? ¿Por qué te buscan Los luciérnagas? Hola Siento el retraso Está plagado de soldados ¿Y Marlene? Se recuperará He visto el material Hay mucho ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos Perfecto Mucharejos ¿No te es raro Que nos hayan encargado A hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene No éramos su opción favorita Ni la segunda tampoco Ha perdido muchos hombres Y no hay otra cosa Tan solo esperemos Que haya alguien vivo Para pagarnos ¿Alguien habrá? Listo Al parecer ya nos mostraron Las armas Bueno se las mostraron a Tess Entonces lo que vamos a hacer Es continuar Ah Yo buscando Desde la salida Por otro lado ¿Esto qué es? Un generador Eh Ok Bueno Y dos Y para arriba Listo el pollo ¿Quién nos esperará En la entrega? Dijo que había luciérnagas Que vinieron aquí Desde otra ciudad La chica es importante ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija De algún alto cargo? Sí Algo así ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo Con el plan Deberíamos entregarte En unas horas Eli En cuanto salgamos Necesito que nos sigas Y que no te separes Sí Claro Listo Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Llevar a la niña Al otro lado Sencillo muchachos Un camino de ida y vuelta En medio de la noche En medio de la oscuridad Con todo atestado De zombies Militares Y gente mala Perfecto Atestado Esas palabras La verdad es que me invento Hay una patrulla Más adelante Vale Ya pasó Subid Vamos Vamos Tess Vamos Eli Ve con cuidado Esta lluvia No nos va a ayudar Claro que sí Pues tampoco es que sea Idílico Hija mía Yo veo esto Y digo Mierda Si está De vuelta Mierda A ver Vamos a continuar Por aquí Vamos a meternos Al camión De las langostas O Las anchas Oh Si usted Que nadie va a entender Y Meternos por aquí Por aquí Ahí Uy No hagas ninguna tontería Venga Perfecto Daos la vuelta De rodillas Excelente comienzo Escanealos Yo aviso Recuerda Manos en la cabeza Aquí Ramírez En el sector 12 Solicito recogida Para tres transeúndes Entendido Mira a otro lado Podemos pagarte bien Cállate Estoy alto De esta mierda ¿Cuánto faltará? Dos minutos Perdón La apuñalaste una pierna Hija mía Está infectada Marlene Nos engañó ¿Por qué demonios Vamos a sacar A una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate Rápido Mirad esto Me da igual Cómo te infectaras Tiene tres semanas No Todo el mundo Se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? Espera que no la matemos Que no me las preguntes No me lo traigo Mierda Te es Corre ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Este piso yo Si será un poco más corto Lo que es que Una hora Si me parecía mucho Mierda Me vieron ¡Cuidado con la punta! Soy Joel Soy invisible Soy como Drax Ah no Pero tendría que estar quieto Para ser como Drax Soldados Por allí Los veo Los veo Habrán pasado Hay que mirar las trincheras Quedaos atrás Hasta que nos digan lo contrario Seguimos buscando Abajo No dejéis que os vean ¿Veis algo? Aquí atrás ¿Qué tal pinta por delante? Por ahora Bien 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 muchachos Lo llevamos medianamente bien De momento Perfecto Correte guapa No es hora de ponernos a jugar ¿Y ahora hacia dónde? Ah supongo que es allá Mierda Abajo Mierda 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 Eh Bueno ¿Por qué me voy a aprimar ahora todo el tiempo? ¿Por Dios? Perdón Es re incómodo que se hable el E3 Creo que por eso se puede sacar que van ¡Corre, corre, corre, Marlene! Digo, Tess Es que Marlene Bien, 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 bien Puede que me haya agajado cosas por ahí muchachos Pero pues es que se me complicó Estoy esperando un Rappi Para almorzar algo Y pues, ¡ah! Listo Perfectamente Bueno Podremos salir de esta situación muchachos Podremos Hacer que Ellie pase al otro lado Pues, ya lo sabremos en el siguiente episodio Muchachos, espero que les haya gustado Si fueran, les gusta comentarlos Apagarlos suscríbete Les agradezco un montón Duró un poco más que el anterior Pero es que el anterior pues era el principal muchachos Era una horita Pues, teníamos que enterarnos de toda la historia Contextualizarnos en el En el pasado y en el presente Y pues ya Ahora sí vamos Desarrollando la historia Paso a paso De modo que quiero hacer videos muy largos Para que ustedes no se tengan que mamar tanto tiempo Y nos veamos muchachos Cuando nos veamos A lo mejor no lo hago más cortos para cobrar más Porque pues no cobro nada de momento Así que, nada Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!